Sí, en cierta forma sí es nuevo. Llegamos a la edición número 18 de la Fiesta del Mate y la 27ª edición de lo que va a ser el Día del Gaucho. Cambiamos este año la fecha, generalmente es una fiesta que se hacía finales de marzo, febrero-marzo. Ahora este año, en el nuevo proyecto de la Intendencia de establecer un calendario único de eventos, se pasó a noviembre y creemos que es una muy buena fecha para que año a año se lleve a cabo esta, que es para nosotros la fiesta más representativa del departamento y es una de las fiestas más representativas a nivel de tradición, a nivel del país. ¿Tuvo cambios después de la pandemia? Sí, los cambios se fueron dando solos, digamos, ¿no? Más allá de la fecha está el formato de la fiesta también, que han tenido algunos cambios. Creo que uno de los aspectos más importantes es que volvemos a la tradición, volvemos al aspecto tradicionalista, no perdiendo la identidad que nos identifica a nivel gauchesco, criollo, con algunos acontecimientos que van a estar dentro del marco de la fiesta que son muy importantes para nosotros. Siempre hay números importantes, ¿no?, de artistas, inclusive del ámbito internacional. Sí, 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 números muy importantes. La parte principal va a estar dada el día sábado, a partir de las seis de la tarde, con presentaciones de, bueno, de sincopados, de Lucas Udo, Caterin Bernés, Florencia Peña, iba a decir, pero no, la otra Florencia, como es este... y el final de fiesta, por supuesto, con una de las figuras más relevantes que tiene el Río de la Plata, como es, sin lugar a dudas, Abel Pinto. ¿Cómo se organiza todo eso? Lleva mucha organización. Lleva una organización de todo el año. Nosotros trabajamos a través de una comisión que, bueno, durante todo el año trabaja. Ahora veníamos con un periodo en el que, bueno, la pandemia nos había un poco sacado del circuito, digamos, pero este es un evento que generalmente termina una edición y quedamos trabajando para la siguiente porque lleva mucho trabajo. Aquí estamos hablando de que hay mucha vinculación con el campo, con las tropillas, con los huasqueros, con gente que está trabajando todo el año en el aspecto rural, ¿verdad? Teniendo en cuenta que organiza la Intendencia, ¿quiénes se benefician aparte? Hay muchos beneficiados. Las instituciones deportivas, por ejemplo, muchas instituciones deportivas que tienen su cuota de beneficio. Este año también lo que se busca no es recaudar, sino brindar un espectáculo importante a la población, tener en cuenta que la entrada sale... En este momento las entradas son a través de Sport Ticket y salen 200 pesos. Es algo simbólico. Es inimaginable poder ver a Abel Pintos, un espectáculo de primer nivel a nivel sudamericano, a 200 pesos. O sea, es casi disorio. Es prácticamente simbólico. Esperamos muchísimas excursiones y muchísimos grupos de todo el país. Las entradas vienen a muy buen ritmo, muy buen ritmo. Y ahí vamos a tener un parque de estacionamiento para los micros y las vans que llegan de diferentes partes del Uruguay también. Estamos preparándonos turísticamente también para recibir mucha gente. Es para nosotros la fiesta más importante del año. Tenemos muchísimas formas de expresarnos en todo el año, pero bueno, la fiesta del mate y la fiesta del gaucho son muy importantes. ¿El principal costo, digamos, de la financiación parte de la Intendencia de San José? Sí, sí, parte de la Intendencia, por supuesto, que es la que organiza el evento, como te decía, teniendo en cuenta también que hay muchos beneficiarios. Y se beneficia mucha gente porque aquí, directa o indirectamente, hay trabajo para un montón de gente, desde los cuidad coches hasta los stands, los food trucks, la gente que vende chucherías y artesanías. Va a haber un espacio también en el que la Oficina de Desarrollo trabaja con la parte de los artesanos del departamento. En fin, es mucha la gente que mueve este evento, en el que esperamos, si el tiempo nos acompaña, si todo rueda bien, arriba de las 25.000 personas. ¿Antes tienen en cuenta que esto de la pandemia, cuando se suelta, que la gente puede salir, puede venir mucha más gente? Sí, claro. Estábamos justamente comentando recién, ha habido un efecto post-pandemia, que es claro, notorio, que tiene que ver con la apertura. La gente tiene una avidez de salir, de ir a festivales, de viajar también. Por eso el turismo hoy es algo tan preponderante y tiene un desarrollo tan sustancial. Nosotros creemos que, porque hemos tenido la experiencia en eventos anteriores de otra índole este año, de que vamos a tener una muy buena frecuencia si el tiempo nos acompaña. Gracias.